Muy buenos días niños, ¿cómo están? Les saluda el profesor José Luis Castillo El día de hoy mis estudiantes vamos a iniciar con la evaluación de nuestro curso Deseándoles éxitos a cada uno de ustedes, iniciamos Muy bien, nuestro video mis estudiantes tiene la finalidad de apoyarlos en la realización de nuestro examen Nuestro tema base para nuestra evaluación es análisis combinatorio Vamos entonces a resolver algunos problemas donde ustedes van a poder aplicar lo que hemos trabajado durante esta pequeña unidad Iniciamos A ver, nuestro problema número uno dice así ¿Cuál es la suma de los dígitos de A? Y A es esta expresión de aquí Hago la siguiente observación mis estudiantes Cuando a mí me piden la suma de los dígitos de A, por ejemplo, ¿no? Supongamos que después de operar esta expresión A es 12 Como A es 12, entonces mi respuesta tiene que ser la suma de dígitos Es decir, 1 más 2, 3 ¿De acuerdo? Mi respuesta tendría que ser 3 ¿Ya? Hago esa observación porque a veces esas pequeñas cositas son las que nos confunden Muy bien, dicho esto mis estudiantes Simplemente entonces procedemos a trabajar nuestro primer problema Como nosotros observamos en nuestro primer problema, nos está hablando de lo que es factoriales Acá tenemos el factorial de 9 más el factorial de 11 entre el factorial de 9 ¿No? Entonces, de repente un estudiante, algún de ustedes, quiere comenzar a operar Profesor, yo voy a operar factorial de 9 Yo sé que el factorial de 9, profesor Es 1 por 2, por 3, por 4 y así, ¿no? ¿Hasta quién? Hasta el 9 No digo que esté mal, pero no es lo que yo deseo en esta pregunta No deseo que usted haga eso Yo no deseo que usted opere Lo que yo deseo más bien Es que usted, a través de lo que usted está haciendo Aplique lo que viene a ser la degradación del factorial ¿Sí? Por ejemplo Si yo te digo factorial de 11, tú me vas a decir, profesor Factorial de 11 es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, así sucesivamente Hasta vamos a ponerle el 9, el 10 y el 11 Ahora, claro, este es el factorial de 11, ¿sí o no? Ahora, van a notar ustedes, mis queridos estudiantes Que si yo solamente subrayo del 1 al 9 Del 1 al 9, ¿sí o no? Dime, ¿estás de acuerdo conmigo? Que si yo multiplico del 1 al 9, voy a tener el factorial de 9 ¡Ah, ya, profesor! Entonces, el factorial de 11, yo lo puedo escribir como 9 factorial por 10 por 11 Eso que tú has encontrado aquí, llévalo arriba Y lo vas a llevar arriba de esta manera, mira El factorial de 9 lo vas a dejar ahí porque no has hecho nada Pero el factorial de 11 lo vas a escribir así Con la degradación Acá, esto se llama degradación del factorial Del factorial Has degradado el factorial De tal forma, mis estudiantes Que una vez que tú has degradado el factorial Simplemente lo representas acá, ¿no? Acá vas a poner, a ver Voy a poner 9 factorial por 10 por 11 ¿Sí? Lo puedes escribir al revés también, no hay ningún problema Puedes escribir así, ¿no? 10 por 11 Por 9 factorial No pasa absolutamente nada Abajo tenemos 9 factorial Llegado a este punto, mis estudiantes Yo te voy a pedir, por favor Que te ayudes del álgebra Herramienta poderosísima en la matemática es el álgebra Y uno de los temas que debes dominar en el álgebra Es la factorización ¿Por qué factorización? Porque mira Factorizar significa Si yo, por ejemplo, tengo acá un AB Tengo acá un BC Yo puedo factorizar el B Es decir, esta suma la puedo expresar como El producto de dos factores Factorizo B ¿No? Factorizo Es decir, quito B De este sumando Me quedaría A Quito B de este sumando Y me quedaría C Ahí está Me quedaría Entonces, mira Esta suma se convirtió en el producto ¿No? En un producto Ahora ¿Qué pasaría si, por ejemplo Te hubiesen puesto así, ¿no? Si tú factorizas B Acá me va a quedar A Y acá mi estudiante Me va a quedar 1 Lo que está aquí abajo Es lo mismo que está arriba Solamente que está factorizado Dicho esto, mis estudiantes Lo aplicamos aquí Factorizo El factorial de 9 Factorizo el factorial de 9 Y me va a quedar mis estudiantes Acá me va a quedar 1 Abro paréntesis 1 Y acá me va a quedar 10 por 11 Ahora, date cuenta El poder de la factorización Si tú has factorizado Ahora Vas a poder eliminar Mira Factorial de 9 Como producto arriba Factorial de 9 Solito Él Con él se puede eliminar ¿De acuerdo? Muy bien, mis estudiantes Simplemente entonces voy a decir Que A va a ser igual 10 por 11 110 Más 1 111 Entonces, mis estudiantes ¿Cuál será mi respuesta? Profesor Respuesta 111 No ¿Por qué, profesor? ¿Por qué no es 111? Porque te están pidiendo Recuerda La suma de dígitos Y la suma de dígitos Sería 1 más 1 más 1 Sería 3 Es decir Mi respuesta es 3 Esto es lo que me están pidiendo Y eso es lo que voy a dar como respuesta Muy bien, mis estudiantes Vamos con el problema número 2 Un problema Sencillo Más que todo Para que ustedes Justifiquen Lo que van a hacer ¿Ya? Hay muchas formas de hacer este problema Yo lo voy a hacer Utilizando el análisis combinatorio Simplemente lo voy a hacer de la siguiente manera Observen acá Miren, mis estudiantes La pregunta es Me dice, ¿no? ¿Cuántos números impares de 3 cifras existen? Bien Vamos con la resolución Mis estudiantes Si a mí me hablan de números impares De 3 cifras ¿No? Primero representa al número de 3 cifras Lo hemos visto en numeración Ahí está Este es mi número de 3 cifras Ahora Este número de 3 cifras Cada una de sus cifras Va a tomar un valor Entonces Lo único que tú tendrías que decir Es lo siguiente ¿No? Así, ¿no? Ah ¿Cuántos valores puede tomar A? Profesor Ah Como es primera cifra Puede tomar valores ¿No? Puede tomar valores Desde el 1 ¿No? 1, 2, 3 Así ¿Hasta quién? Hasta el 9, profesor Solamente hasta el 9 Recuerda Porque es una cifra ¿Ya? Entonces A puede tomar 9 valores Es decir A toma 9 valores Mis queridos alumnos Si A toma 9 valores La pregunta es ¿Cuántos valores toma B? Vamos a hacer por acá ¿Cuántos valores toma B? Profesor Profesor Si A tomaba 9 valores ¿No? Entonces B No va a tomar 9, profesor ¿Por qué no? Porque B también puede ser 0 Es decir B puede ser 0 0 1 2 Así sucesivamente Hasta el 9 Es decir Que B Va a tomar 10 valores Mis queridos alumnos Y la pregunta Y la pregunta Ahora Profesor Pero a mí me están pidiendo Que los números sean impares Pero para que un número sea impar La última cifra Tiene que ser impar Nada más Es decir Los valores de A y de B No intervienen A puede tomar Los 9 valores B puede tomar Los 10 valores Pero C Simplemente para que sea impar C no puede tomar cualquier valor C tiene que acabar En una cifra impar O mejor dicho C tiene que valer Un número impar Y ese número impar Va a ser El 1 El 3 El 5 El 7 Y el 9 Mis estudiantes ¿Cuántos valores Tomará C? C va a tomar 5 valores Profesor ¿Y ahora qué hago? Ahora Una vez que tú has analizado Esa parte Tú tienes que Utilizar El principio Del análisis Combinatorio Que hemos visto ¿No? ¿Y cuál es el principio Del conteo Que hemos visto? Son dos El de la adición Y el de la multiplicación ¿Cuándo se usa De la adición? ¿Cuándo se usa De la multiplicación? De la adición Se usa Cuando ambos eventos Se van a sumar ¿Por qué? Porque van a excluirse Uno del otro A ver Profesor Si yo utilizo A Ya no utilizo B Falso Falso Porque yo tengo que utilizar Los valores de A Tengo que utilizar Los valores de B Y luego los de C Ah ya profesor Entonces no es adición No Por lo tanto Entonces Como no es adición Tú simplemente Vas a decir así ¿No? Por el principio Por el principio De la multiplicación Simplemente Vas a Justificar tu respuesta Es decir Como A tomaba 9 valores Vas a multiplicar A 9 Por 10 Por 5 Eso me va a dar Mis queridos alumnos 450 450 450 Números Impares De 3 cifras Ahora chicos De repente Un alumno me dirá Profe Pero yo lo hago Más rápido Porque mire Número de 3 cifras Son del 100 Al 999 Y ahí tenemos 900 números De esos 900 números Se supone que 450 La mitad Van a ser Pares Y la otra mitad Van a ser Impares La mitad De 900 Es 450 Ahí está 450 Impares Entonces Ese análisis Mis estudiantes Lo puedes hacer Sí Pero lo que yo deseo Que tú justifiques Tu trabajo A través Del análisis Combinatorio Justificando Todo lo que hacemos Muy bien Mis estudiantes Bien mis estudiantes Hasta aquí llegó Este pequeño video Recuerden Deben justificar Cada ejercicio Que ustedes resuelvan De la manera Correcta Para llevarse Todo el puntaje De la pregunta Muy bien mis estudiantes Ahora sí me despido Muchas gracias Bien mis estudiantes Bien mis estudiantes Bien mis estudiantes